Y vuelve tu grupo sangre ranchea con sentimiento y esto va directo al corazón Por unos hojas son negros, igual que penas de amores Hace tiempo tuve anhelo, alegría y sin sabores Y al dejarlos algún día me decían así llorando No te olvides vida mía, de lo que te estoy contando Que un viejo amor, no se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma si se aleja pero nunca dice adiós Un viejo amor Y este tema se lo queremos dedicar para todos aquellos que llevan guardado por siempre un viejo amor Y con todo el sentimiento de tu grupo sangre ranchera ¡Suscríbete al canal! 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 Y la breve récord